Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Emilio y vamos a divertirnos un rato con Squadbusters Estamos aquí preparaditos para darle de nuevo Mira, en esta ocasión tenemos a Gregg y a Mavis Me falta el mercader para redondearlo todo Gemas a Gogo Patio de pelea royal El patio de pelea A ver, cómo se nos da Vamos a ver Vamos a empezar con Gregg Vamos a intentar con Gregg chetarnos al principio Pero ¿Puedes ir a por el esqueleto, amigo? Espera, que esto al final lo pierdo ¿Eh? ¿Os enteráis? Lo que os digo Vale, vamos a abrir un cofre con Mavis A mí déjame de líos déjame de líos que al final salgo perdiendo yo No me lo puedo creer Qué santa mala suerte Y arda, y escojo a Mavis en vez de escoger a otro Eh, y a Gregg Eh, cojo el bárbaro Me lo quito de en medio Me lo quito de en medio Menos mal Vaya liada, chaval Por ir a por un cofre Empiezo de cero Empiezo de cero, tío Eh, vamos a coger a Gregg que tal un poco más rápido No quería ir ya por eliminar a nadie Vamos a abrir otro cofrecito y vamos a coger al médico que siempre está bien que nos cure No tengo para otro No tengo Arbolitos A la pata, eh Empezamos muy mal el vídeo A ver si termina bien esto Voy séptimo de siete Vamos a abrir cofre Y vamos a coger a Gregg aquí a Talar Es que ya hay gente con cuarenta con cuarenta gemas más que yo, eh Abrimos a Mavis Va, va a tardar un poquito ¿Vale? Va a tardar un poquito Paciencia Que no he podido Sacarle el partido que quería a la otra Esto No salen gemitas Fua Es que ciento Esto Mierda A ver A por esto Y Ahí está Este también Gemas agogó Me están Fastidiando, eh A ver Le estoy dando bastante caña al juego He llegado a pensar en pagarme el pase Pero no sé yo si le sacaría Si me parece lógico Bárbaro Nos Están Fastidiando esto Aquí No 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 quiero enfrentarme a nadie ahora mismo No tengo suficiente potencia Nos choca este Nita Tengo Tengo muy pocas gemas, eh Viendo lo que está teniendo todo el mundo ¿Cuarto? ¿Por qué cuarto de repente? 170 Hay alguien que ha perdido ahí que les han dado candelita, eh Cogemos estas dos estas dos Salen aquí Pueden ser determinantes Me he olvidado de estos árboles hubiese sido bueno Pero bueno terminamos cuartos No lo voy a dar por malo Vale, hay uno que se lo ha cargado ese ese primero que se llama Joao que no sé si es el que vino por nosotros Que iba por otro realmente iba por otro Pero se desvió nos persiguió y fuimos capaces de escurrir del bulto Vale Vamos aquí a darle otra partidita otra vez patio de pelea royal y cofres trampa Aquí hay que acercarse hay que coger un un tanquecito porque pegan bastante Vamos a cogernos esto No se me transforma una pena Aquí vamos Este A ver Hay a veces que como que pierde la conexión o algo no sé qué pasa Se escurre Se escurre ahí el tío Mercader Vamos a coger ahí buenas gemardas con el mercader Me habéis criticado en uno de los vídeos que digo como diminutivos mucho diminutivo Será defecto de ser padre que hablo mucho con diminutivos la verdad Vamos a coger a colt Sería bueno el mercader lo sé pero creo que me interesa más no palmar la verdad Vale nos suelta gema hay aquí no me interesa vale y dynamike Atácame me aparto aquí cuando termina tu hueste perfecto otro que me interesa y ya el cofre también va a terminar El cofre no el cañón Aquí esto no me llega Two minutes left Le dañamos ahí un poquito se rajó y se fue Vale tenemos ya el lorito Ay pero no tengo el cofre aquí vamos a por este es que el siguiente cofre va a ser un bichillo así que no pues no es un bicho vamos a coger al médico debería fusionar tengo que empezar a fusionar bastantes curachone aunque ya tengo al médico pero nunca sobra desviarnos un poquito por una curación vale uff aquí ojito vamos a lanzar esto me vengo aquí perro del infierno vente recta final estamos seis y voy seis voy seis mira voy quinto gracias a esto y el mercader aquí podemos conseguir gemas gracias al mercader cuidado las enredaderas pero amigo tengo que coger esto veintisiete segundos vamos a ver si conseguimos otro cofre que los cofres dan bastantes gemas nos ponemos cuartos y estos también estos también estos también seguimos cuartos no sigo cuarto no me vas a dar gemas si me das gemas aquí dos bueno bien 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 cuartos no hemos ido los últimos creo no no hemos ido los últimos de seis pues cuartos oye una partidita así un poco turbulenta eh big y mercader tenemos aquí para mejorarlo vamos a evolucionar está un poquito lejos para evolucionarlo todavía vamos a conseguir más tiquecitos vale hay que invertir ahí para conseguir nuevos personajes no me quieren dar nada vale dos dinámicos si nos diesen pues me voy a quedar con selly venga por cambiar un poquito hay que cambiar un poquito los personajes que se usan perfecto ya tengo cofrecito que me das pues otra selly pues la fusionamos me sale evolucionar pero claro la evolución aquí es fuera genialítico me voy a quedar con otra selly mira tenemos aquí una furia y otra selly pues venga y aquí ya necesito más más orito vale vamos a salir de esto porque necesito personajes nuevos esto me viene perfecto estos son geniales porque te dan mucho oro vamos a coger el cofre de aquí atrás pues otra selly que quieres que te diga vamos a por este de aquí pero lo sabe champito pelotas lo siento amigo no no se me escapa vale lo hemos conseguido al final me ha costado eh no vayáis vosotros a pensar que ha sido fácil vale aquí me da un poquito nos lo hemos cargado pero aquí la anita se queda ahí vamos a aprovechar nos lo llevamos ahí un poquito eh al huerto vamos a poner a pam que nos curemos y tenemos aquí gemas gratis pues no vamos a decir que no tenemos aquí personajes que nos ayudan bastante bien pues vamos a por ellas nos hacen ponernos primeros aún quedan 34 segundos quien me lanzó esto amigo con selly te vas a la verde enseguida eh se están aquí peleando dos podríamos acabar con algo bueno vamos a ir con nita que la fusionamos tenemos aquí unos guardias que nos vienen súper bien vamos primeros pero sólo con aquí vamos a potenciarnos que hay mucha gente y vamos ya para el centro que me dais no es lo mejor pensé que cuartos vamos a coger estas gemas nos curamos aquí vamos acá nos curamos vamos a por este nos quedamos nosotros con todo esto quería ir a atacarle nos quedamos primeros a ver alguien viene por aquí o se raja segundo segundo a nada de ser primero la verdad pero bueno pero bueno chicos nada mal mira hay uno con racha 27 yo cuando veo esas cosas pienso o es me ha tocado uno muy bueno y ha quedado mal que puede pasar o se está apagando la racha que yo no sé si con la racha consigues muchas mejores cosas la verdad pero bueno chavales no estoy seguro pero a ver esto ah que hemos conseguido lo del lote este ¿cuántos son? 89 100 niveles y luego hay mogollón de mazos de emojis tengo 39 de 90 bueno sin más no los uso hay alguien que use pregunta seria hay alguien que use los emoticonos en este juego yo la verdad en las partidas que chau me llamaría la atención si veo algo así en la pelea con uno durante una pelea un poco larga puedes poner algo pero hay que ser muy ágil hay que estar muy pendiente de poner cosas así yo sinceramente no creo que nadie use use los emojis estos lo han puesto pero pero dejadme en comentarios cual es vuestro mazo de emojis no se si pueden todos aquí identificar de alguna manera pero si alguno llega hasta aquí y me deja su mazo de emojis pues os lo agradecería una vez llegados hasta este punto solo espero que me recomendéis a vuestros amigos a más a vuestros enemigos espero veros pronto en el siguiente video no me falléis o o ¡Suscríbete!